Mi gente bonita, bienvenidos a mi nuevo video Solamente quiero decirles que hay una falla en el audio Entonces se satura un poco Para que tengan precaución con sus oídos Gracias, disfrútalo ¿Ya le dieron like al video? ¿Y no más? ¿Ya le dieron like? Gracias Que bárbaro, hombre No, en serio, gracias Ey, ¿qué onda que mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y me encuentro con un invitadazo el día de hoy Mario Aguilar Un aplauso aquí, por favor Un aplauso de cabrón Por tercera vez lo tenemos aquí ¿Y pues de qué hay que hablar hoy o qué, Mario? Pues ni yo sé El tema de este video va a ser Cosas de parejas Número... 50 53 Porque ya existe Vamos a comenzar con este video Que no tiene ni piel ni cabeza Pero estamos seguros que les va a encantar Porque así es la improvisación Vamos a hablar de diferentes situaciones En los noviazgos Vamos a ver Cuéntanos Héctor Mira el guión El guión ¿Quieren ver el guión? Chequen Chequen esta mamada, por favor Es una grosería de guión Son apuntes bien zarras que tengo aquí, vean Pero bueno El chiste es que ustedes se rían Ok, la situación número uno Que es algo que Yo he visto muchos amigos que lo hacen Ya cuando agarran confianza En su relación con su novia Porque sí Al principio Al principio todos somos de qué Flores del Perú Flores del Perú para la dama Claro que sí, caballero Este, mi amor Con todo el amor del mundo Aquí tiende Gracias, gracias Es un romántico Hola, mi amor Buenas noches Todos felicidad, Mario Todo es amor Cariño Amor Gracias por las flores Me encantaron La chava tirando choros por los chamorros No, no, todo es felicidad Pero pues ya después Que pasa uno Dos mesesitos Que empieza a ver más confianza Y el vato le empieza a valer madre ¿Tan pronto? Sí Esto es lo que pasa Flores, flores Una florecita para la dama, caballero No, no, no Gracias, se las come Otra vez ese pinche chistecito ¿Cuándo me has visto a mí Tragarme una pinche flor? ¿Cuándo? Ay, mi amor, hombre ¿Sabes que estoy jugando? Es que tú nunca me quieres comprar nada Siempre es lo mismo Ya no eres como antes Hoy cumplimos dos meses Y ni una pinche flor Ni peruana No sé qué chingados es eso Amor, ya te voy a comer Los tacos orinoco ¿Qué más quieres? No, no, no Ahí son puras jaladas Yo quiero una flor ¡Cómpramela! ¡Cómpramela! ¿No traigo dinero? ¿De dónde quieres que saque pa' la flor? ¿Cómo no? Sí traes Te acaban de pagar No chingues ¿Y es que para qué quieres flores, hombre? ¿Sabes qué? Ya no quiero nada Gracias Pero se te va a ofrecer Ay, mi amor Ya, ya, ya Relájate, por favor No seas exagerada ¿Sabes qué? Nomás por esa estupidez Hoy no te entrego las nardas ¿Qué? No, no, no No mames ¡Oiga, venga! Ya no se las quiere comprar Porque se las traga la mujer Eso, eso Eso no pasa ya Y está bien Que coma alfalfa Que coma espinacas en la dieta Pero ya tragarse flores ¿Y con toa y espinas? Aunque fíjate que dicen Que es buena pa' la digestión Oye, pues si tú me estás dando agua con jabón Pues... Pero bueno El siguiente punto De las situaciones que pasan ¿Cuál es, Mario? En las relaciones Siempre existe Uno de dos Que la cagan todo el tiempo Y por lo regular Somos nosotros Los hombres Y lo único Con lo que nosotros podemos defender Es decir Perdón Pero a ellas les vale madre Si estás pidiendo perdón Ellas quieren Que les escribas una carta Que les traigas Al papa Al papa Que venga a darle A ese pinche perdón Sí Y nosotros nada más Nos podemos... Miren Amor, ya Ven, ya Por favor No, ya, ya Véjate por acá No Tan bien que estábamos Es que siempre Estás cagando, Héctor A ver, ya sé que te dejé En visto el otro día Ya sé que me fui al table Con mis amigos también Perdón Perdón Es que tú todo Todo Lo quieres arreglar Con perdón Perdón Eso no arregla nada, Héctor Perdón por... Mi amor Neta, neta Perdón por haberle dado like A tantas viejas en Instagram Perdón No, es que casi va Si te tomas una foto En sus chichis y todo Perdón Es que tu perdón A mí, a mí, mira Tu perdón, mira Mira, no me haces nada A mí tu perdón No me quita el dolor Mi amor, te prometo Te prometo que voy a cambiar Te prometo que voy a cambiar ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué vas a cambiar? Pues voy a cambiar Nada, no vas a cambiar Nada Pues estoy aquí ahorita, hombre Dame chance de cambiar Vas a ver que con el tiempo Vas a empezar a ver la diferencia ¿Qué diferencia? Pues de que ya no la voy a cagar Por lo mismo que siempre te pido perdón Es que tú no más quieres pedir perdón Ya, amor, perdón ¡Que no! La verdad, Mario, es que yo sí la llegué a aplicar Porque aunque digamos que ya no lo vamos a hacer Pasa También la cagas Es que el problema también es que No pides perdón, ¿no? Dices otra cosa También la cagas También Con todo la cagas O sea, nunca vas a tener contenta de las viejas Pero ustedes son iguales, hombre La cagas También Y la cagas también Cagas, pinche así Cuachonón La caca, sí También están estas relaciones En las cuales Pues la chava es un poquito ¿Cómo decirlo? Interesada Que nada más se fijan en el dinero Muchas de las mujeres Quieren darse todos los lujos Pero como ellas no se los pueden dar A veces A veces No se me ofendan Quieren que el novio les esté pagando todo Yo creo que está bien, ¿no? O sea, como que el novio te invite a algo Pero ya cuando lo exigen O más bien ¿Cuándo lo exprimes? Cuando ya lo hacen como si fuera una necesidad Uy, relájate O sea, ya cuando pasa esto, Mario Mira, mira Taro la pone Mira, ahí va Amor, 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 amor Necesito que me des urgente dinero Para ir a hacerme las uñas Porque la fiesta va a estar súper padre Y pues obviamente, o sea Ve las uñas que traigo Veme las uñas de los pies Así que por favor, dame dinero Aparte me tengo que ir a hacer el cabello Tengo que comprarme un vestido ahorita Dame unos, ¿qué serán? Unos 14 mil pesos, ¿no? Cabrón, no Pues eso no lo gano ni en un año Amor, o sea, ando con un jodido ¿Qué esperabas? A ver, tú dame dinero Dame dinero, Mario No te voy a dar nada Dame dinero Aparte, a ver, o sea, amor Ve, ve Ya traigo bigote O sea, traigo un poquito de pelos en la cara Tengo que ir a hacerme la depilación Dame Cuesta como 8 mil con láser Ni se te nota Tráeme el hilo Yo te lo quito Ahí tengo un rastrillo No de las payasadas, Mario, por favor Ahí tengo un rastrillo Yo Por favor No te voy a dar nada No, ya no quiero nada contigo Pinche gorra, es pirata Pues no tengo Y la verdad es que no estamos generalizando Pero oye, manito Hay chavas que no tienen ni dos tortillas en la casa Oye Ya quieren el pan Traen su bolsa Magic Course Y ahora sí quieren la Louis Vuitton Oye La Louis Vuittaba Ya quieren también la bodyboard chanda Mario, ¿crees que salga bien este video, güey? No sé, güey, no sé qué estoy diciendo ¿Crees que se están riendo? A ver, que le den un like A ver A ver, denle like Hay momentos en la vida también en que las amigas Se hacen llamar amigas Pero una de las dos Ya nomás está esperando que corte con el novio Para llegar y encajarle todo su veneno Es la típica chava que es como que Ay, sí, amiga, yo te amo Yo toda la fregada Pero siempre he estado enamorada del novio Y sí pasa, ¿eh? No crean que no No, sí, sí pasa Y pues, Mario, ¿pasa algo como? Esto ¿Qué tienes, amiga? No sabes lo que me pasó ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Acabo de cortar con mi novio Ay Mal pedo, güey, me siento horrible No sabes cómo se siente ¡Qué padre! No ¡Qué padre, qué estúpida! No, 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 no O sea, qué mal Te lo quieres tragar, ¿verdad? No, ¿cómo crees, amiga? Ya salió el peine ¿Cuál peine? No, en serio Tienes un peine aquí Ay, no sabía, amiga No, no, no Y la cosa es que tú te lo quieres tragar, ¿verdad? Claro que no, amiga ¡No, no! Amiga, es serio ¿Tú has pasado por algo así, Mario, de que alguien te chapuline? Pues fíjate que, gracias a Dios, no A mí, dos veces Un compa que me chapulineó, hacía una ex, 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 ex Y fíjate que una chava, también ahí una amiguilla de una ex, ex Me tiró el pedo después de que corté Mira nomás, si no es broma No nomás pasan las mujeres, también pasan los hombres Saludos Esto es algo que sí pasa mucho, porque a mí me ha pasado Y es cuando te encuentras a tus amigos Y ellos no conocían a tu pareja, sea novio, novia Es la típica amiga que conoces desde que tienes 5 años Desde que estás en el kinder, la primaria, secundaria, no sé Que te llevabas a toda madre de tu mejor amiga Pero tienes más de 10 años de no verla El reencuentro es súper chingón, súper bonito Y pasa esto Mira qué bonitas salieron las fotos ¿Katia? ¡Hector! ¿Katia te acuerdas? ¡Ay! ¡Cómo ha gustado el chocazo! ¡Muy bien y tú! ¡Qué guapo! ¡Ah! Déjame te presento a mi novia, mi amor Ella es Katia Es como mi hermana esta cabrona, mi mejor amiga Desde que estaba chiquito, tenía como 5 o 6 años Nos bañábamos juntos ¿Te acuerdas? Dorníamos juntos, se quedaba en mi casa Era mi vecina, mi amor ¡Ay, bien padre! Oye, pero tu novia no se molesta ¡Ah! No, 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 mi amor Tú no eres para nada celosa, ¿verdad que no? Dile que no eres celosa ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Este... Bueno, pues ya me tengo que ir ¿Ves a abraz a tu mamá? Claro que sí Cuídate mucho Cuídate Te quiero, cabrón ¡Ay! ¡Papá, saludos a los hermanos! ¡Ve a mi cama! ¡Qué poqueta! ¡Ay, chingada! ¿Quién es esta pendeja? Te dije que es Katia, mi amiga Desde que estaba así, un pañale, mi amor ¡Ay, así de chiquito! Sí, sí, sí Sí, ¿verdad? Tenía como 10 años de no verla ¿Por qué te abrazas a Taranto, digo? Mi amor, pues hay confianza, digo O sea, teníamos como 10 años de no verla Pero pues... ¡A mí me vale madre cuánto tiempo tenga sin verla! ¡Tú no puedes llegar a la vida haciendo esas cosas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡En frente de mí! ¡No, no, no! ¡A ver tú! ¿Sí? ¡Una! ¡Esa es una! ¡Dos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Conmigo no tienes saludos! ¡Qué incómodo, güey, la verdad! ¡Qué mal momento! No, y deja tú, güey, pendejos nosotros en decir No, no es celosa Y sabes que la morra, güey, es pinche celosa Y te va a cargar la chingada cuando ya esté solo con ella Que se está viendo y nomás le ves la cara de nada No pasa nada Tú sabes que con la sonrisita así de que entre dientes Ya valiste madre, güey Ya valió Y ya por último para acabar con este video Cuando tu novia te está contando algo Bien emocionada Recordando esos momentos que tuvieron ustedes en su relación así Bien bonitos Pero tú estás en la pendeja Te está contando algo y te involucra a ti Pero tú no te acuerdas en ese momento Porque tu chip del recuerdo está desconectado Y tú para no quedar malo, para que no se enoje Haces algo así Sí, Cristian, entonces te das cuenta que fuimos a Disney Y de que me caí Sí, ¿te acuerdas cuando me caí? Ah, sí Sí, me caí horrible Me raspe las rodillas Entonces llegó un vagabundo y me ayudó ¿Te acuerdas del vagabundo? Ah, sí, mi amor, sí, es cierto El vagabundo El que Cuéntame Este Haz de cuenta que un vagabundo, güey Sí Como el de la dama y el vagabundo Ajá El vato traía un short Traía pantalón Traía short, ¿no? Traía pantalón Estamos hablando del día que te caí sin Walmart, ¿no? Ya, 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 no Sí, Walmart Entonces Me la pasé de la verga Y se enojan, se enojan, se enojan Todavía que tú tratas de 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 Espero que les haya gustado mucho este video El chiste es que ya grabamos juntos otra vez El chiste es que ya grabamos juntos, digente bonita Y pues ustedes díganme en los comentarios de aquí abajo Que otras cosas les han pasado a ustedes Que situaciones vergonzosas o cosas que te hacen enojar Te pasan con tu pareja Haznoslo saber aquí en los comentarios Porque nosotros vamos a estar súper al pendiente leyéndolos Para próximamente hacer el video 35 que les estamos diciendo 50 y tantos Así que mi gente bonita Si les gustó este video Dejen su comentario aquí abajo Si no ya saben que también Denle like por favor Denle like a este video Póngalo en favoritos Compártelo en tu Facebook En tu Twitter En tu MySpace En tu Google Plus En tu Snapchat Instagram Stories En tu Instagram En YouPorn En tu Metroflox En tu Xvideos En tu todo En tu Hi5 En tu Pokemon Go También En Tinder En Tinder Mándaselo a todos tus ligues En Grindr también En Grindr a todos tus ligues Pégalo en el cuadro honor de la escuela Dilo Colón honores De todos lados Comparte este video Y suscríbanse en el botoncito de aquí abajo Y en la esquinita de acá también Y pues mi gente bonita Muchas gracias a todos por estar aquí Mario Gracias por aceptar la invitación De estar por octava Octava cuatrigésima novena Ves En este canal No hay pero ya sabes En este humilde canal Yo soy tu amigo fiel Como Woody Y Andy Como Woody Tú eres el boss Y yo soy el Woody Gracias a todos por estar aquí Los amamos Algo que les quieres decir Mario Que se la pasen súper bien Que me sigan en todas mis redes sociales Como Facebook Instagram Twitter Snapchat Y yo me imagino que Héctor Me va a hacer el favor Aquí En los pezones En los pezones de Mario Va a aceptar sus redes sociales Ya no están Ya están otra vez Para que vayan Me sigan Y se rían con todos mis videos Por ahí en mi canal Acabo de subir uno también con Héctor Para que vayan Lo vean Y se la pasen súper bien Sonriendo Y la vida feliz por siempre Y pues mi gente bonita Cuídense mucho Que Diosito me los bendiga ¿Eres católico? Sí, claro En el nombre del Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre Y el Espíritu Santo Amén Y les deseo el mejor Bueno, les deseamos el mejor de los éxitos Y pues ya saben que mi nombre es Héctor Leal Yo soy Mario Aguilar Y recuerden que el mejor maestro Es nuestro último error Bye O sea, de que aprendes O sea, de que aprendes De los errores, Katia Quiero que pongas esto Katia no entendió el mensaje Por si tú tampoco entendiste Quiere decir que Si como yo la cagué bien cabrón Bueno, estoy aprendiendo de ese error Ese error es mi maestro